Aquí y ahora, sobra la ropa, ya no hay más tiempo que perder Tiene que ser, aquí y ahora Aquí y ahora es el lugar, los dos buscamos mucho más Deseo tu cuerpo, ya no quiero esperar Te imagino en mi cama al despertar, inventando locuras sin parar Y ahora que aquí te tengo, las voy a hacer verdad Es tu piel caliente, que no se arrepiente tan salvajemente Pide más, dame más, quiero más Aquí y ahora, sobra la ropa, ya no hay más tiempo que perder Tiene que ser, aquí y ahora Juego desnuda en tu humedad, tu boca no tiene piedad Tu respiración me excita más y más y más y más y más Es tu piel caliente, que no se arrepiente tan salvajemente Pide más, dame más, quiero más Aquí y ahora, sobra la ropa, ya no hay más tiempo que perder Tiene que ser, aquí y ahora Es tu piel caliente, que no se arrepiente tan salvajemente Es tu piel caliente, que no se arrepiente tan salvajemente Es tu piel caliente, que no se arrepiente tan salvajemente Es tu piel caliente, que no se arrepiente tan salvajemente Y ahora, sobra la ropa, ya no hay más tiempo que perder Tiene que ser, tiene que ser Aquí y ahora, sobra la ropa, ya no hay más tiempo que perder Tiene que ser